¿Qué tal amigos y amigas de Graveling Review? Estamos aquí en Eurobike 2023 y en el stand de Corratec. Os quería presentar esta bicicleta pensada sin duda para viajar, para bikepacking, y esta Corratec, esta Allroad Travel One, viene a ser dentro de la gama Travel, hay la 2 y la 1, pues esta tendría que ser, esta es la de más altas prestaciones dentro de una bicicleta. De cuadro de aluminio, horquilla de carbono y todo pensado para acarrear los bultos para viajar, este bikepacking que podremos hacer con esta bicicleta. Grupo, como podéis ver aquí, con un GRX que combina un doble plato con 10 velocidades detrás, en la parte trasera tiene un 11.36 de 10 velocidades y en la parte delantera doble plato con este desviador. GRX incorpora un 46.30 que nos permitirá afrontar subidas con peso sin problemas en una bicicleta, obviamente pensaba para ello. También geometrías cómodas para rodar con ella durante muchas horas. Cockpit, llantas de aluminio y una cosa que os quería enseñar, que es bastante característica de este modelo, es que incorpora unas llantas y cubiertas 650b, es decir, de diámetro algo más pequeño y eso nos permitirá montar unas cubiertas más anchas. En este caso, 50 milímetros de anchura para ganar sobre todo en comodidad y también en absorción de impactos, que sea una bicicleta también más todoterreno en este sentido, poder afrontar terrenos algo más técnicos, más embarrados con algo más de anchura de balón en la cubierta. En definitiva, bicicleta todoterreno hecha para durar, para viajes largos y para acarrear peso. Nosotros la probaremos como siempre, os diremos cómo funciona aquí en GravelingReview.com. Gracias y hasta la próxima.